El título es Massa sigue en carrera y va a disputar las PASO como candidato a presidente de la Nación. La disputa la va a tener con De La Sota, hoy se escribe, hoy cierra la inscripción de las alianzas. Hasta el 20 todavía hay posibilidad de algún tipo de negociación, tened en cuenta eso. En términos futboleros lo que se anota hoy son los equipos, los jugadores, hay tiempo hasta el 20 de junio, pero lo importante, lo sustancial, es que Massa sigue en carrera después de una cantidad enorme de especulaciones a partir de que Mauricio Macri le cerró la puerta a un acuerdo electoral. Además de lo que decían Rodolfo y Cristina, hay que agregar que hizo una suerte de autocrítica. Dijo, nos metimos en el barro, tuvimos que luchar contra los que usaban el látigo y la chequera, cometimos errores, pero evidentemente ratifica su intención. Está relanzando su candidatura cuando se le fueron por lo menos 10 intendentes de su espacio y habló del barro de la política y también de los errores que cometió. Sin duda, mira, hoy tuvo una pérdida que no es un intendente, pero también debe haber sido muy fuerte. Se fue Miguel Peirano del equipo económico, uno de los hombres clave, junto a Roberto Lavagna, dentro de lo que es la estructura económica que ofrecía el masismo. Pero bueno, pese a todo esto, Massa ratifica su intención de disputar la presidencia de la nación en octubre próximo. Primero tendrá que pasar las PASO con De La Sota.